Hola, soy Jackie Carter, directora de capacitación mundial del producto de nutrición externa en Herbalife. La naturaleza tiene su manera de mejorar las cosas, como los nuevos y maravillosos productos para el cuidado personal Herbalalo de Herbalife. Estos contienen ingredientes botánicos que apoyan la salud nutritiva de la piel y el cabello. Después de todo, más saludable quiere decir estar mejor. La línea completa es para toda la familia, es segura, suave y sin parabenos, sulfatos dañinos, colores ni tintes añadidos. Tomamos en serio la investigación que respaldan los ingredientes en nuestros productos Herbalalo. Todo comienza con el liderazgo científico de Paolo Giacomoni. Paolo es un experto internacional con más de 20 años de experiencia en investigación y desarrollo de productos para la piel. Él obtuvo un doctorado en bioquímica, una maestría en física y ha publicado más de 100 estudios científicos en las áreas de bioquímica, biología celular, fotobiología y envejecimiento de la piel. Hola, con mucho gusto les presento nuestros productos para el cuidado personal Herbalalo. Encontrarán productos que mejorarán su piel y su cabello después de solo un uso. ¡Disfrútenlo! Entiendan que naturaleza es ciencia. Paolo usa estos hallazgos para desarrollar productos para el cuidado de la piel y el cabello. Nuestras amplias pruebas muestran que después de un solo uso se pueden ver los beneficios del producto para la piel y el cabello. La crema para las manos y cuerpo Herbalalo con limpiadores derribados de plantas y hidratantes de triple acción suavizante ayuda a aliviar la piel reseca e hidratarla dejándola suave y sedosa. Una combinación de ingredientes a base de manzana y coco proporciona una suntuosa espuma. Luego usamos una mezcla de extractos botánicos del desierto con vitaminas, minerales y flavonoides esenciales para mantener una piel saludable. Limpia la piel dejando un maravilloso y fresco aroma. ¿Noto que algunos jabones dejan su piel reseca y con picazón? Es porque despojan la hidratación natural de la piel. Nuestra barra de jabón corporal limpia su piel sin despojarla de sus aceites necesarios. Esta fórmula sin sulfato y con molido triple contiene una combinación de sábila, aceite de oliva, vitaminas A, C y E, que limpia y revitaliza la piel ayudando a mantener su hidratación natural. Usted sentirá la limpieza, suavidad y frescura. La fórmula de sábila enriquecida y de penetración rápida de gel suavizante Herbal Aloe hidrata y suaviza la piel. Sin fragancia y perfecta para aliviar la resequedad que puede agrietar, dar picazón y hacer la piel rugosa al no ser tratada. La gel suavizante es ligera y de rápida absorción que proporciona un alivio suave e hidratante para la piel. Puede dejar la piel viéndose y sintiéndose más tersa y suave después de un solo uso. Nuestra crema para las manos y el cuerpo atrapa la humedad hidratando profundamente con hidratantes sedosos de triple acción y absorción rápida no grasosos. Esta crema suntuosa está enriquecida con sábila y manteca de karité que dejan su piel hidratada, suave y terza. Aquí es donde mencionamos nuevamente nuestros estudios científicos. Se ha demostrado clínicamente que la crema para las manos y el cuerpo aumenta la hidratación de su piel al 100% después de un solo uso. También hidrata la piel para renovarla profundamente. Quiero presentarles a Tommy, un estilista reconocido en Los Ángeles, y a Erika, nuestra modelo. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto estar aquí. Tommy, tuviste la oportunidad de usar nuestro shampoo y acondicionador fortificante Herbal Alloc, ¿correcto? Así es. Quería comenzar a usarlo después de lo que me dijiste, y todo eso fue cierto. Es sorprendente. Erika ha usado otros productos y se puede ver un cabello reseco, frágil, duro y difícil de controlar. El shampoo y acondicionador fortificante están enriquecidos con sábila para una mayor hidratación, y eso es solo el principio, ya que contiene una tecnología natural de proteína de trigo hidrolizada que penetra el cabello ayudando a proteger y reforzar la estructura dañada de la cutícula del cabello. Lavémoslo. Ahora el acondicionador. Los resultados de nuestro estudio de rotura de cabello demostraron que en una prueba estándar de peinado sin Herbal Alloc, como promedio, 160 fibras de cabello se rompieron después de peinarlo 50 veces. El shampoo fortificante y el acondicionador fortificante Herbal Alloc juntos dan los resultados que me entusiasman. Nuestro estudio clínico de fortalecimiento demostró que con un solo uso de los productos Herbal Alloc, el cabello puede quedar 10 veces más fuerte. ¿Y la rotura del cabello al peinarlo? De nuevo, después de solo un uso, se notó un promedio de rotura de 16 cabellos. Disminuyó de 160 a 16. Esto significa la fortaleza de su cabello puede aumentar hasta un 90%. Estas imágenes tienen un aumento de 500. Puede ver el daño notable en la estructura de la cutícula en la imagen de antes y la suavidad en la estructura de la cutícula después. Esto es más que un shampoo o acondicionador normal. Puede ver y sentir la diferencia después de un solo uso. El shampoo y acondicionador fortificante Herbal Alloc hacen maravillas en todo tipo de cabellos, reseco, dañado y tratado con tinte. De hecho, tienen fórmulas suaves para conservar el tinte y ayudan a proteger el cabello teñido. Hemos visto unos productos maravillosos de la línea Herbal Alloc que usan beneficios botánicos para un nuevo nivel de resultados renovadores que han demostrado clínicamente un gran aumento en la hidratación de la piel y una reparación espectacular del cabello. Para conocer más sobre los productos Herbal Alloc, comuníquese con su distribuidor independiente de Herbalife.